Muchas gracias Antonio por invitarme y gracias a todos ustedes por dedicarme estos minutos. La verdad es que impresiona hablar después de tantos proyectos tan fabulosos y de gente tan buena y con tantos valores. Yo estoy aquí para contaros cómo hace ya 12 años intentamos introducir en Internet un valor universal, global, fabuloso, que es la solidaridad. Pero un valor muy distinto de todo lo que habéis oído hasta el momento. Y bueno, pues como todos los grandes proyectos, pues empezaron con una visión y con un ideal. Yo os quería contar hoy primero cuál fue ese ideal y cuál es el ideal hoy o cuál es la materialización de ese ideal. Hasta dónde hemos llegado y sobre todo hasta dónde queremos llegar. Cuál es el presente y cuál es el futuro de lo que queremos hacer. Pues bien, ¿cuál fue nuestra visión o cuál es nuestra convicción más que visión? Nuestra convicción es que la sociedad es generosa, que hay miles, millones y probablemente cientos de millones de personas que quieren ayudar, que son generosas, que tienen mucho que dar. Tiempo, conocimiento, valor económico, pero muchas cosas más, más allá del valor económico. Y que quieren genuinamente contribuir a la construcción de un mundo mejor. Y también, otro de los pilares de nuestra convicción es que el sector social es absolutamente fabuloso. Hay cientos de miles de personas en este país trabajando día a día, muy profundamente, para ayudar a los que más lo necesitan. Pues bien, lo que nosotros veíamos y nuestra visión es que estos eran dos mundos relativamente inconexos, o mejor dicho, que se podía hacer mucho más para conectarlos. Y ahí es donde nosotros queríamos trabajar. Y era Internet, además, la herramienta fabulosa. Y por eso nosotros nos vemos como un puente. Nos vemos, y esa es la visión, esa es la visión que tuvimos en 1999, en lo que ahora llamamos la prehistoria de Internet. Como un puente por el cual todo el que quiera ayudar puede pasar al otro lado, y al otro lado encontrar personas que lo necesitan. No existían puentes como este, y bueno, hoy hay un día sí, algunos los hemos construido nosotros, pero queremos ser los pilares de muchos otros puentes, y por eso nos ponemos ahí, en ese pilar de lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque desde haz lo posible queremos trabajar para que todos y cada una de las personas que quieran participar en algún proyecto solidario lo encuentren. ¿Y por qué? Y porque estamos aquí. Estamos aquí, y lo decimos en alto, porque creemos en las personas. Y por eso también, perdonad, tenemos que trabajar de un modo innovador, que es lo que sabemos, yo soy un, no soy un tecnólogo, bueno, soy ingeniero, pero no he programado nunca una página web, ¿no? Yo no sé HTML5 ni nada por el estilo, pero sí que veo la potencia de Internet, la veo en mi día a día, en mi actividad como inversor de Internet, ¿no? Y creo que la sociedad tiene que participar, y tiene que participar en causas solidarias, y la tecnología es el camino, es ese constructor de puentes, ¿no? Por eso también creemos en Internet, y por eso estamos aquí, por eso apoyo este proyecto, este programa, ¿no? ¿Cómo nos vemos? Pues nos vemos como un mercado, ¿no? Yo sé que esta es una palabra que en el mundo de la solería suena mal, y entre las ONGs, mercado, mercadotecnia, suena regular. Bueno, pues nosotros creemos en ella. ¿Qué es un mercado? Es un lugar en el que se encuentran personas con productores, productores de necesidades o productores de soluciones para quien lo necesitan, con personas que quieren darse, ¿no? Y cada mercado, pues hay fruterías, hay pescaderías, hay carnicerías. Nosotros tenemos varios, tenemos cuatro, nuestros buques insignias, hemos hecho algunos más, nos quería aquí agobiar con más, pero bueno, estos son nuestros buques insignias, ¿no? Tenemos un mercado de información en el que toda aquella entidad no lucrativa que quiera comunicar lo que hace y lo que necesita, lo puede hacer con el ánimo de motivar a las personas para que se comprometan con ella. Tenemos un enorme mercado, yo diría un supermercado, una gran superficie, que es el mayor buscador de ofertas de voluntariado y el mayor buscador de voluntarios que existe en lengua castellana, y ahora veremos los números. Tenemos un mercado profesional, que es la materialización de este segundo en la versión para empresas, para que todas aquellas empresas que quieran ofrecer ese servicio a sus empleados lo puedan hacer en el entorno laboral, en sus intranets, que es voluntariado corporativo. Y tenemos una consultora virtual en la que hay más de mil expertos en diferentes áreas de conocimiento ayudando día a día a las ONGs a resolver sus problemas legales, fiscales, laborales y de todo índole, ¿no? Y todo eso lo hacemos en base a, bueno, una serie de criterios que nos mueven, ¿no? Primero es la innovación. Si no sabemos innovar, pues no podríamos hacer nada, porque este mundo es muy complejo y hay que buscar las soluciones al problema siguiente, ¿no? Lo intentamos hacer con calidad. Pues vosotros podéis juzgar si lo hacemos o no, ¿no? Muy importante, intentamos ser plurales. En nuestras plataformas cabe todo el mundo. La sociedad es plural y la sociedad es necesitada. Por eso queremos que en nuestras plataformas quepa todo el mundo, ¿no? Intentamos ser eficaces en el uso de nuestros recursos. Los recursos nuestros son limitados y, por tanto, los tenemos que utilizar bien. Y muy importante, lo hacemos siempre con afán de servicio. Nosotros en nuestra fundación no tenemos proyectos. Yo no gestiono escuelas. Yo no doy de comer. No construyo pozos. Eso lo hace gente que lo hace mucho mejor que nosotros, que saben hacerlo y que lo hacen maravillosamente bien. Nosotros les servimos. ¿A qué les servimos? Les servimos contando lo que hacen, les servimos buscándoles voluntarios, les servimos solucionándoles sus problemas administrativos y, en breve, espero también poderles servir como fuente de financiación, como ahora veréis. Entonces, esto es lo que queríamos hacer. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, pues tenemos, aquí pone 10, tenemos ya 12 años de historia. Esto se nos ocurrió en un invierno del 99. Como todas las cosas, dos o tres de nosotros nos sentamos un día casi fortuitamente a hablar qué podíamos hacer para construir un mundo mejor. Y esto es lo que se nos ocurrió, ¿no? Pues bueno, nuestro primer mercado es este mercado de información que se llama canalsolidario.org. Tiene ya 11 años online. O sea, que fue uno de los pioneros. Esto ha evolucionado mucho. Ahora ya es 2.0 y intenta adaptarse en ese afán de innovar. Pero, como podéis ver, el año pasado, por ejemplo, publicamos más de 2.100.000 noticias. Enviamos semanalmente más de 500.000 boletines a nuestros suscriptores, que por supuesto están en todas las partes del mundo, eso sí, en habla hispana. Y tenemos más de 1.900 periodistas registrados como fuentes de distribución de información que publicamos y a los que les ponemos en contacto con las fuentes primigenias, con las ONGs. Tenemos un mercado exclusivamente para ellos. Pero lo más importante es lo que hemos conseguido. Y lo hemos conseguido es que las ONGs, pues como aquí, Médicos Sin Fronteras, nos felicitan todos los días. Y no es que nos interese que nos felicitan. Pero, digamos, nos congratula saber que las ONGs pueden conseguir compromiso de la sociedad a través de la publicación en nuestros portales. El 77% de nuestros usuarios afirman que se comprometen después de leer nuestras noticias. Y esto es lo que nos conmueve. Y esto es por lo que trabajamos. El segundo mercado, que es el que yo os decía que es casi una gran superficie, porque la verdad es que es nuestro mayor éxito hasta la fecha, es la mayor plataforma de búsqueda de voluntarios para el tercer sector. Y, por ende, es la mayor plataforma de búsqueda de oportunidades de voluntariado para el ciudadano de a pie, especialmente para los jóvenes. Tenemos, en este momento, más de 4.300 organizaciones sociales que han publicado ofertas de voluntariado o que están publicando ofertas de voluntariado. En este momento hay más de 1.600 ofertas publicadas en esta plataforma. Lo más bonito de todo es que hemos realizado 4 millones y medio de matchings entre personas que querían ayudar a una organización y organizaciones que han cubierto esos puestos de trabajo en estos últimos 11 años. Y tenemos, es impresionante, una fuerza laboral de 411.000 voluntarios que tienen sus currículums registrados en nuestras plataformas queriendo ayudar. Esto, la verdad, es que en aquel octubre del 99, cuando nos sentamos a pensar, no soñábamos con ello ni por el asomo. Y esto hay que reconocerlo también. Y nos sorprende, cada día nos sorprende más estos datos, porque además siguen creciendo. El tercer mercado es nuestra plataforma de soluciones para las ONGs. Es esa consultora virtual en la que hay más de 1.000 expertos registrados aportando su conocimiento. Es virtual, porque estos expertos trabajan a través del email, resuelven en una semana una consulta de una ONG y nosotros las agregamos y se las devolvemos a las ONGs. Hemos resuelto más de 3.000 consultas en estos últimos cinco años, con un ratio de satisfacción del 99% y sobre todo un ratio de repetición del 90%. Yo creo que hay muchas organizaciones sociales en este país que han resuelto sus problemas, más, insisto, más burocráticos, legales, laborales, contables, fiscales, con una consulta y sobre todo cada vez se accede más a nuestra base de conocimiento. Empezamos a pensar que tenemos la mayor base de conocimiento de resolución de problemática burocrática para las ONGs. Y el cuarto es la especialización de estos tres primeros en el mundo corporativo, mediante el cual ofrecemos a las empresas el corta y pega de nuestras bases de datos y de nuestras noticias y de nuestras ofertas de voluntariado para que puedan ser publicadas en las intranets de las compañías, de acuerdo con los criterios de estas y, por tanto, al servicio de sus empleados. Hace poco me preguntaban por qué trabajamos para las empresas. Nosotros no trabajamos para las empresas, trabajamos mediante las empresas para los empleados o para las personas que hay detrás. Nosotros vemos a las empresas como una colectividad de personas y, por tanto, objetivo de nuestro fin fundacional. Lo impresionante es que tenemos 215.000 empleados, si sumamos los empleados que pueden acceder a esas intranets de las 11 empresas ya que tenemos en nuestras plataformas. De esas 11 empresas capitalizan más del 50% del IBEX español. Bueno, ¿con quién lo hacemos? Pues no lo hacemos nosotros, lo hacemos con mucha gente. Creemos en la colaboración. Nosotros somos plataformas de colaboración. Trabajamos con ONGs, con empresas, como podéis ver aquí. Y lo hacemos con las personas. Nuestra plataforma de publicación de noticias ya es casi 2.0 pura. Quiere decir con esto que cada vez escribimos menos nosotros las noticias y cada vez ofrecemos más los canales abiertos, lo que nosotros llamamos mainstream o plataformas abiertas, para que todo aquel que una vez que se identifica y que tiene el certificado de utilidad pública por parte del Ministerio, nosotros no queremos ser jueces de nadie, todo el mundo que tenga ese certificado puede publicar sus noticias en nuestras plataformas. ¿A dónde hemos llegado? Pues os decía, 4 millones y medio de contactos, 6.500 organizaciones trabajan con nosotros, 215.000 empleados. Bueno, pues estos datos que ya hemos podido comentar y que nos llenan de orgullo. ¿El presente? Pues el presente es que parece que después de unos cuantos años esto empieza a convertirse en lo que llamamos mainstream. Todo el mundo quiere hacer voluntariado. Estamos, no sé si sabéis, en el año internacional del voluntariado y por tanto parece que fuimos relativamente pioneros. Me es irrelevante ser pionero o no, lo importante es el resultado. Pero lo importante es ¿a dónde queremos ir? Pues mira, partimos de 3.600.000 páginas vistas en web, de 600.000 suscriptores, de más de 100.000 seguidores en nuestras diferentes redes sociales, perfiles de redes sociales y de haber sido la primera aplicación móvil en el Apple Store durante varias semanas, la primera aplicación de voluntariado a nivel mundial. ¿Pero a dónde queremos llegar? Pues a lo que es Internet ahora. Es un Internet geolocalizado, es un Internet que hace crowdsourcing, perdón por el typo, crowdsourcing y crowdfunding y sobre todo al e-commerce con causa. Vamos a empezar a geolocalizar y esto ya no es ciencia ficción, esto es real. Ya hay una aplicación en el Apple Store nuestra para geolocalizar oportunidades de voluntariado. Y lo más interesante de todo, como primicia, ¿qué os puedo hacer hoy? Hoy mismo lanzamos por primera vez uno de nuestros mayores sueños, la primera plataforma de búsqueda de financiación para los proyectos de las ONGs con las que colaboramos. Hoy se pone online, haz lo posible microdonaciones para que cualquier persona, a través de plataformas de pago sencillas tipo Paypal o tarjeta de crédito, pueda donar desde un euro hasta todo lo que quiera para los diferentes proyectos que van a ir apareciendo ahí. Este es el sueño que teníamos desde el principio y que hasta ahora no habíamos podido cumplir. Bueno, pues hoy lo sacamos, ya después de diez años. Estamos también en crowdsourcing. Estamos ofreciendo por primera vez plataformas para que las ONGs puedan capilarizar sus necesidades y que sean resueltas por la colectividad. Esta es una de las grandes tendencias que hay en Internet y ahí estamos y estaremos siempre. ¿Y futuro? Pues muchas más cosas. Queremos hacer plataformas de compra de e-commerce que generen valor para las ONGs. Queremos hacer plataformas de gestión de cumpleaños que generen valor para las ONGs. Apoyamos proyectos de terceros, proyectos valiosísimos como el de Value. Y bueno, todo lo que podamos hacer para utilizar Internet en favor de las ONGs y crear un Internet más solidario porque creemos en el Internet y creemos en las personas. Pues ahí estaremos. Gracias. Aplausos ¿Preguntas? ¿Ha habido alguna? Que no ha pasado antes Ángel recogiendo. Ok. Se ha quedado la gente sin habla. O sea, a ver, por aquí. Aquí tienes esto. Muchísimas gracias por venir y gracias por tu apoyo, de verdad. Gracias. Aplausos. ... global, fabuloso, que es la solidaridad. Pero un valor muy distinto de todo lo que habéis oído hasta el momento. Y bueno, pues como todos los grandes proyectos, pues empezaron con una visión y con un... Pues muchas gracias, Antonio, por invitarme y gracias a todos ustedes por dedicarme estos minutos, ¿no? La verdad es que impresiona hablar después de tantos proyectos tan fabulosos y de gente tan buena y con tantos valores, ¿no? Yo estoy aquí para contaros cómo hace ya 12 años intentamos introducir en Internet un valor universal, un ideal, ¿no? Y os quería contar hoy primero, pues, cuál fue ese ideal y cuál es el ideal hoy, o digamos, cuál es la materialización de ese ideal. ¿Hasta dónde hemos llegado y, sobre todo, hasta dónde queremos llegar? ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro de lo que queremos hacer, no? Pues bien, ¿cuál fue nuestra visión o cuál es nuestra convicción, más que visión, no? Nuestra convicción es que la sociedad es generosa, que hay miles, millones y probablemente cientos de millones de personas que quieran ayudar, que son generosas, que tienen mucho que dar. Tiempo, conocimiento...